Los terrenos cuando los compramos acá en el barrio dicen que es espacio verde, o sea, es una plaza. Cuando hicieron la obra de cloaca hace tres años atrás, el intendente se comprometió a que el año pasado, como mucho, esto ya iba a estar hecho plaza. Todavía estamos esperando, resulta de que ahora nos enteramos de que la municipalidad se lo entrega al presidente de la vecinal Jardín, en parte de pago de una deuda que tienen y el señor de la vecinal, en vez de hacer plaza, lo va a vender, lo va a lotear para hacer departamentos. Nosotros eso no queremos, nosotros queremos una plaza para los chicos. El domingo, el Día del Niño, se festejó el Día del Niño acá, se junta un montón de gente, los chicos a la tarde vienen a andar en bicicleta, a jugar al fútbol. Bueno, vos imagínate que se hacen edificios en departamentos, eso se va a terminar todo. ¿Está confirmado que finalmente este terreno se piensa vender? Sí, está confirmado, sí está confirmado. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos la plaza como debe ser. Nosotros entre los vecinos lo íbamos a hacer. Llegamos en que la íbamos a hacer entre los vecinos a la plaza. Y la misma municipalidad nos dijo, no, la hacemos nosotros. Y bueno, unos meses después nos trabaron con esto de que este terreno no iba a ser para construir la plaza, sino para dársela al señor Satine, el cual quiere venderlo para construir. Él mismo lo dijo en una reunión en el Consejo Deliberante, así que esto no es una ocurrencia nuestra, es algo que sabemos que él lo quiere para eso. Bueno, lo que nosotros pedimos es que se nos permita construir a nosotros los vecinos, que de hecho hay una ordenanza donde se designan a unos vecinos a que sean los padrinos de este lugar. Y que bueno que la municipalidad le pague a Satine con los terrenos, que hay otros seguramente, pero que este nos permita en una plaza integradora, única en Río Cuarto. Como verás, el dibujo tiene juegos para chicos con discapacidad o personas con movilidad reducida. Va a ser una plaza completísima, hermosa, para que los vecinos no tengan que irse a otro lugar y poder pasar acá hermosas tardes, como lo hemos venido haciendo en simple terreno.